Dos ranas andan en lo suyo en el pantano cuando, ¡zas!, son secuestradas. Llegan a una cocina, capturadas por un chef amenazante. Hierve una olla de agua y lanza una de las ranas. Pero la rana no se iba a dejar. En el instante que sus dedos golpean el agua hirviendo, salta por la ventana. El chef vuelve a llenar la olla, pero esta vez no enciende la llama. Deja caer la segunda rana y esta rana no protesta. El chef enciende el fuego, muy bajo, y la temperatura del agua sube lentamente. Tan lentamente que la rana no se da cuenta. De hecho, disfruta en el agua tibia. Solo cuando la superficie empieza a burbujear se da cuenta. ¡Está tostada! Lo curioso de esta parábola es que no es científicamente cierta para las ranas. En realidad, una rana detecta el agua que se calienta lentamente y salta a un lugar seguro. Los humanos, por otro lado, son una historia diferente. Somos felices de sentarnos en la olla y subir el fuego lentamente. Todo el tiempo insistiendo en que no es nuestra mano en la perilla. Y discutimos si podemos confiar en los termómetros cuestionando, incluso si funcionan bien. ¿Importa? ¡Importa! Desde 1850, las temperaturas globales subieron un grado centígrado. Puede que no parezca mucho, pero lo es. ¿Por qué? Un grado es un promedio. Muchos lugares ya se han vuelto mucho más calientes que eso. Algunos lugares del Ártico ya se han calentado 4 grados. Si las temperaturas medias globales aumentan un grado más, las noches más frías del Ártico podrían calentarse 10 grados. Los días más cálidos en Bombay podrían calentarse 5 grados más. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Gran parte de la vida moderna depende de los combustibles fósiles. Carbón, petróleo y gas, llenos de carbono de materia orgánica antigua. Cuando quemamos combustibles fósiles, liberamos dióxido de carbono que se acumula en nuestra atmósfera, donde permanece por cientos o incluso miles de años y deja entrar el calor, pero no salir. El calor proviene de la luz solar, que pasa de la atmósfera a la Tierra, donde se absorbe y calienta todo. Las cosas calientes emiten radiación infrarroja, que debería volver al espacio, porque la mayoría de gases atmosféricos no lo absorben. Pero los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y metano, absorben longitudes de onda infrarrojas. Cuando agregamos más de esos gases a la atmósfera, menos calor lo hace volver al espacio y nuestro planeta se calienta. Si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero al ritmo actual, se prevé que las temperaturas subirán 4 grados de sus niveles preindustriales para 2100. Han identificado 1,5 grados de calentamiento, con un promedio global medio grado más cálido que el de hoy como un umbral, más allá del cual los impactos negativos del cambio climático se volverán cada vez más graves. Para evitar cruzar ese umbral, necesitamos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a cero tan rápido como sea posible. O mejor dicho, tenemos que reducir las emisiones hasta el llamado cero neto, siendo posible que aún emitamos gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero sacamos tanto como ponemos. Pero no podemos seguir emitiendo y confiscar todo ese carbono. No pudimos mantener el ritmo de las emisiones con métodos naturales y las soluciones tecnológicas son caras y exigen gran cantidad de almacenamiento permanente. En cambio, mientras cambiamos de carbón, petróleo y gas natural a energías y combustibles limpios, lo cual llevará tiempo, podemos mitigar el daño eliminando carbono de la atmósfera. Saltar de la olla no es una opción. Pero podemos hacer algo que las ranas no pueden. Extender la mano y bajar el fuego. ¿Quieres saber más sobre las apasionantes medidas que los científicos, responsables políticos y personas como tú están tomando para garantizar el futuro de nuestro planeta? Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para alimentar tu curiosidad y tu esperanza.